Cambio de rasante se ha desplazado hasta Madrid para conocer al nuevo monovolumen urbano de Subaru. Se denomina Trecia y está desarrollado en colaboración con Toyota, el cual se vende en otros mercados como Verso S. En nuestro país solo se comercializará el Subaru Trecia, siendo un interesante monovolumen de casi 4 metros de largo, que entre otros aspectos destaca por la amplitud interior, equipamiento de serie y comportamiento. Exteriormente, uno de los pocos detalles que lo diferencian del Verso S es la parrilla, con un diseño típicamente Subaru. Hablamos de un monovolumen derivado de un urbano con solo 3,99 metros de largo. Destaca la altura del coche, algo que se agradece en el interior, donde contamos con un generoso espacio para la cabeza. En el interior nos encontramos con un puesto de conducción típicamente japonés, con abundante plástico, pero con una calidad correcta y conforme al segmento del coche. Destaca la posición de la palanca de cambios, elevada y muy cómoda para conducir. Las plazas traseras disponen de bastante espacio para la cabeza, mientras que para tratarse de un coche de solo 4 metros, dispone de suficiente espacio para los pies. En ellas, dos adultos viajan sin problemas de espacio, con anchura suficiente. La capacidad del maletero oscila entre los 336 litros y va hasta los 430 litros si usamos el doble fondo del maletero y el espacio de la rueda de repuesto. Mecánicamente, en la presentación probamos un 13 equipado con un motor diésel de 1.4D de 90 caballos, siendo una de las dos opciones disponibles, puesto que la gama se completa con el motor gasolina 1.33 de 99 caballos. El diésel destaca por su comportamiento, con una suspensión atípica en un monovolumen por su firmeza y que al mismo tiempo no compromete al confort interior. Además, en el apartado de consumo se ha conformado con solo 4,9 litros a los 100 kilómetros en carretera. El 1.33 del 99 caballos va asociado al nivel Advance desde los 17.100 euros, con un equipamiento completo donde destacan elementos como 6 airbags y airbags de rodillas para el conductor, faros antiniebla, aire acondicionado, radio CDMP3 o volante forrado en cuero, esto entre otros elementos. El diésel de 90 caballos arranca en los 19.500 euros, un interesante monovolumen para aquellos que buscan algo diferente, bien equipado y con un buen comportamiento. El deésel de 90 caballos va a educar una punta con siente de control y concentración. El nuevo love variador de 600 y los objetos que prévu changes a probabilidades. El depreciado es solo 10 puntos únicamenteierte lo sizes más que se상idence o Questa es esta оставita la solución. Gracias.